Así es y ahora vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de la importancia de estar inscritos o registrados en el sistema para poder votar y escoger a las autoridades locales que al fin del día son las que tienen un impacto directo en las decisiones que toman en nuestra comunidad. Para ello le damos la bienvenida a Artemis Kell, bienvenida Artemis. Gracias Juan Carlos. Directora de Servicios de Educación para la Comunidad de la Oficina de Elecciones del Condado Lee. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Claro que sí, es un placer tenerla acá para hablar especialmente de la importancia de estar en el sistema, inscritos en el sistema. Y de cómo activarse. Y cómo activarse. Entonces, ¿cómo empezamos? Las personas que ya han votado antes tendrán la duda, bueno, estoy actualmente inscrito, activo en el sistema, ¿cómo hacen para saberlo? Lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros, pueden visitar nuestra página web www.lee.vote. Y ahí ellos pueden saber rápidamente de una manera fácil si lo están o no. Y también comunicándose a nuestras oficinas. Al llamarnos a nuestras oficinas pueden saber si están inscritos o no. Si no están inscritos, bueno, ya el estado de Florida está desarrollando, ya lo está practicando, que es la inscripción y registrarse online. Claro, muy fácil y accesible para mucha gente. Ahora, Artemis, vamos a enfocarnos en lo que es la comunidad hispana. Es decir, hay un gran número de hispanos viviendo en el Condado Lee, pero solo un poco, un pequeño porcentaje está actualmente en el sistema. Sí, tenemos un aproximado del estimado que se hizo la última vez que se hizo el censo en el 2010, mostró un número bastante alto y se estimaba que ya para esta fecha, para el 2017, íbamos a tener un 17% de latinos. Como universo electoral. Correcto. No como universo electoral, sino como población del Condado de Lee. Ok. Entonces, cuando yo reviso los documentos que nosotros tenemos y el total de los inscritos, los votantes inscritos en Lee County, son solamente 9% de esa población. Así que el llamado es para que la gente, que por favor, si ya tienen sus documentos, como por ejemplo, y aquí vamos a mencionar algunos de ellos. Claro. Es importante. Cada vez que tú te mudas, cada vez que cambias tu nombre, si, por ejemplo, hay nuevos ciudadanos que se hacen ciudadanos, tenemos una oficina en Fort Myers donde nosotros ayudamos y asistimos a la población para que se inscriban para votar. Entonces, vamos a esas ceremonias de inmigración y en esas ceremonias de inmigración vemos que hay una gran cantidad de personas que cambian su nombre. Entonces, en esas oportunidades también, cuando cambias el nombre, te mudas, cambias de condado, toda esa información es importante. Y la única oficina que hace esos cambios es la oficina del supervisor de elecciones. ¿Dónde están ubicados, Artemis? Nosotros estamos ubicados, tenemos cuatro sedes. Una en Cape Coral, una en Bonita Springs, otra en Fort Myers, Thompson Street y la otra en la 41, detrás de Rob and Stucky, donde está el Bell Towers. Yo creo que es importante también recordarles a los televidentes que el 7 de noviembre son elecciones primarias en el Condado Lee. Son elecciones generales. Elecciones generales, quiero decir, porque se llevaron de hecho ayer a cabo las elecciones primarias, donde, por cierto, el alcalde, como lo hemos mencionado, de Fort Myers, quedó reelecto en su cargo. Pero hay un deadline, hay una fecha límite para poder registrarse. ¿Y cuándo es? El 10 de octubre. Así que no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Si lo quieren hacer online, la única manera que lo pueden hacer es visitando nuestra página y cuando lleguen a esa página asegúrense de tener el número completo de la licencia de conducir o del estado, el ID del estado y los cuatro últimos números de su seguro social. Correcto. Si ellos no tienen eso, no van a poder registrarse. Bueno, pero ahí están las instrucciones y tienen un poquito de tiempo, pero no mucho, menos de una semana, para poder registrarse antes del 10 de octubre y poder sufragar, en todo caso, en las elecciones generales. Y que revisen nuestro calendario. Nosotros estamos visitando bastante, tenemos un equipo donde hacemos outreach, que vamos y visitamos en la comunidad y ellos nos pueden conseguir en la comunidad y pueden registrarse con nosotros. Perfecto. Artemis, te agradecemos mucho por la información de la oficina, el placer es nuestro, de la oficina de elecciones del Condado Lee y con esta información vamos a la primera pausa, pero volvemos con mucho más.